El equipo junior del Club Amigos del Baloncesto se mostró contundente y venció con claridad 54-76 al Fuenjirola en la Copa Federación. El Cap confirma su gran momento en la segunda plaza de la clasificación y con el pase para la siguiente fase en la lucha por el título. El Benalmádena sigue imparable y ganó en la cancha del Marbella B doblando la puntuación 47-99. El Club Marbellí será el próximo rival del Cap Estepona, partido que se jugará el sábado a las 5 de la tarde en el Pabellón de la Rovilla. En la clasificación de la Copa Federación, a falta de cuatro jornadas para concluir el campeonato, Benalmádena es líder y Estepona segundo, clasificados para los play-off. Y a continuación, buscando dos plazas más, están Fuenjirola, El Palo y San Pedro. Balance desigual para los equipos del Estepona Futbol Sala. Hay que sumar una victoria en categoría infantil por 7-2 en Torremolinos. Un empate a uno del equipo Alevín con el San Pedro y dos derrotas, 0-6 en cadetes con el Atlético Torcal y 4-1 en juveniles con el Torroles.